y con el propósito de apuntarle a la reactivación económica y turística en el país el baitrialista antioqueño Javier Humberto Zapata se alista para cumplir con otra meta ahora su intención es subir el segundo edificio más alto de Colombia aseguró que se siente fuerte física y mentalmente para el nuevo desafío en tiempos de pandemia Javier Zapata es un apasionado al baitrial y a los retos el antioqueño ya prepara el siguiente ascenso oficiales cinco récord Guinness subiendo edificios como Coltejer, Colpatria, Torre Parque Central en Venezuela Torre Mayor en México el más alto de Latinoamérica y Torre Jin Mao en Shanghái China uno de los más altos del mundo completa 20 años practicando esta actividad de alto riesgo la técnica y el equilibrio están intactos el periodista lo comprobó personalmente el reto es subir el segundo edificio más alto de Colombia es el hotel estelar en Cartagena de Indias es un edificio de 52 pisos y pues para mí va a ser todo un reto porque es al nivel del mar la temperatura en Cartagena es bastante alta pero hay momentos en que las pulsaciones altas aumentan calambres que aparecen en la planta de los pies y en los brazos es un reto más mental que es más mental que físico lo que pasa es que ese nerviosismo ese miedo entre comillas hay que saberlo controlar para que juegue a nuestro favor Javier Zapata viajará a Cartagena el miércoles para la visita técnica que le permita saber cuántas escaleras tiene el segundo edificio más alto de Colombia antes de subirlo en bicicleta ¡Gracias!